Quiero agradecerte mamá Haberme dado la vida Velar mis sueños de niña Todo eso y mucho más Quiero agradecerte mamá Cuidarme cuando cremaba Y pegada siempre a mi cama Yo te miraba a llorar Si te me vas a decir No eran tus obligaciones Pero tengo mis razones Para no pensar así Aunque todo me lo has dado Lo mejor que me ha pasado Es haber nacido de ti Mamá, mamá, mamá Te quiero, te quiero, te quiero No tengo con qué pagarte Haberme dado la vida Y darme tu bendición Gracias por darme cariño Por saber crear mi camino Por darme todo tu amor Quiero agradecerte mamá Mamá, mamá, mamá Si eres esa mujer valiente Que por amor a sus hijos No se ha rendido jamás Recuerdo que desde niña Te miré siempre luchando Al lado de mi papá Al lado de mi papá Mamá, 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 mamá Te quiero, te quiero, te quiero No tengo con qué pagarte Haberme dado la vida Y darme tu bendición Gracias por darme cariño Por saber crear mi camino Por darme todo tu amor Gracias por ser mi mamá